Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prende la tele, buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prendelo, préndelo Tú latina, yo latino, every party junto conmigo La comunidad completa, siempre al día dando la hora Prende tu televisor, prende tu televisor Que todo es mira TV, y mira que bien se ve De luna viene, comienza y ya estamos al aire Tú sabes, al aire y no lo cambien, no Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prende la tele, buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prendelo, préndelo Chicos, suéltame, no seas tan bruto A mí me parece que su hijo está necesitando ayuda Y entrevistándote yo a ti De colega a colega Buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado La música es el hombre escapado de sí mismo Es el ansia de lo ilímite, surgida de lo limitado y de lo estrecho Nosotros no sabemos, el loco de Mario nos trajo para acá sin darnos explicaciones ¡Holando, a mí me respetas! Quiero que me acompañes a dar un paseíto Yo creo que estoy extrañando mi casa ¿Existe alguna pertenencia de él aquí en la casa? Sí, cómo no ¿Usted quiere verlas? No te me vayas a perder El dúo de Jacqueline y Dominique ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que la gente se cree que los Yuma son bobos Y yo no sé el resto de lo que anda por ahí Pero este, este es cualquier cosa menos bobos Yo estoy segura Que si hice Romeo y hubiese sido africano El papel te quedaría que ni pintado La música de allá fue Gordo, viejo, carbo y... Extranjero, sí Esta renuncia que yo viniera a hacer la prueba Venga para acá enseguida Oye, mi negro Espérame, que vengo a hacerle cena contigo, ¿oíste? Oye, ¿por qué usted viene a preguntarme directamente a mí? Oye, mi negro Bueno pues aquí estamos de regreso señores Un aplauso para esa bella rubia Esa bella rubia Shuri Amador Una gran actriz, cantante, presentadora Vedette, lo que ustedes quieran llamarle Es una artista completa Que esto de Cuba llegó a instalarse en la ciudad de Miami Hoy la tenemos por acá de visita Y de invitada muy especial en nuestro programa Buenos Días Latino Y posiblemente esté participando con nosotros acá esporádicamente Así que buenos días Shuri, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenos días Gracias por venir por acá, que linda eres en persona, bellísima Muchas gracias, muchas gracias Vamos a conocer un poquito de tu trayectoria, de tu carrera Sabes que bueno, yo llevo aquí muchos años ¿Cuántos más o menos? Imagínate, estoy aquí desde los años 70 Desde que yo era chiquitita Exactamente Y esto, no pude ver los éxitos tuyos en Cuba Pero hiciste tres series de televisión en Cuba Sí Has protagonizado películas, has estado en series musicales En cabaret, cantando, bailando Una carrera completa Cuéntanos, ¿cómo has llegado aquí a Estados Unidos ahora? ¿Cómo te ha ido aquí en este cambio que has hecho? Bueno, a Estados Unidos llegué como llegamos la mayoría de los cubanos Casi siempre porque tienes familia aquí O porque quieres dar un punto de giro en tu vida y quieres cambiar Y bueno, aquí la verdad que desde que llegué me ha ido bastante bien He estado trabajando en tres obras de teatro Recientemente terminé una dirigida por Roberto San Martín Y trabajé con Ariel Texidó Trabajé con Belkis Proenza, con Lili Rentería Y bueno, estoy muy contenta Estuve trabajando también en varios canales de televisión Y estoy intentando abrirme paso en la vida Porque llevo muy poco tiempo Tengo fe en que todo va a ir bien Tengo muchas ganas, que es lo más importante Y nada, pues aquí estoy a lo que sea y a lo que venga Y el talento, por supuesto, el talento y la belleza Estaba contándome una chica que trabaja con nosotros, Mari, aquí Que te conoce desde haberte visto en Cuba Que eres muy reconocida y muy popular allá En tu serie, por ejemplo, Coco Verde fue una de las que hiciste Háblanos un poquito acerca de tu trayectoria en la televisión de Cuba En Cuba yo empecé en la televisión por pura casualidad O sea, siempre quise, desde chiquitica es un poco tedioso Es el cliché de siempre, pero sí es así Desde chiquitica uno siente ese bichito de ser artista Y bueno, pues llego a la televisión mediante un casting Que se hizo en la casa del joven creador, 23 y M Para una serie que se llamaba Coco Verde Dirigida por Pablo Javier y Rolly, Rolly Peña Había un casting de 3 mil personas más o menos Yo no conocía a nadie, absolutamente a nadie No tenía referencias de nadie Nadie trabaja en la televisión de mi familia Y llegué y me presenté al casting, así descaradamente ¿Qué tenías que hacer? ¿Era algo muy difícil lo que tenías que hacer? Bueno, tenías que hacer escenas de la propia serie ¿Te la habías aprendido? Sí, en ese momento te las entregaban, tú te las estudiabas y lo hacía Y bueno, hubo muchos cortes de casting y así finalmente quedé Y estuve trabajando en esa serie que fue muy exitosa Se ha repetido todos los veranos en Cuba No me digas Sí, tiene mucho éxito, a la gente le gusta mucho Era una serie juvenil Y bueno, pues después de eso salieron otros proyectos, otros trabajos Y feliz, la verdad que muy feliz y muy agradecida a la vida Y a Dios por lo que me ha dado hasta ahora Y lo que espero que me dé Oye, de tu faceta en el mundo de la música ¿Eres cantante también? No soy cantante, pero me gusta mucho cantar Yo como cantante trabajé antes de la televisión Estuve trabajando en un cabaret Con el director del cuarteto Genesis en Cuba Jorge Ali se llama Y estuve, bueno, cantando en el espectáculo, presentando Luego me fui a España Que estuve mucho tiempo en España Durante siete años más o menos Con Rafael Guedes, el exdirector de Mayahuacán Y con él estuve en un espectáculo Que era una gira promocional de un ron cubano que se llama Santero Que ahí cantábamos, bailábamos Hacíamos degustaciones, azafatas Era un poquito todo, un paquetito Y bueno, me gusta Me gustaría dedicarme Me gustaría cantar profesionalmente Me gustaría aprender, dar clases Y tener un poquito más de base para hacerlo Porque me gusta mucho Canto en la ducha, aquí, donde sea ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te satisface? Esto, la actuación La canción, la conducción ¿Qué es lo que más te gusta? Todo me gusta Sinceramente Todo me gusta Porque todo se vive de una manera diferente Son medios al final de expresión Son medios de comunicación Es para tú transmitir qué es lo que sientes Ya sea con la música, con la radio Con la conducción, locución o la actuación ¿Has entrado en radio también? Sí, pero no tanto En la radio realmente he hecho doblajes Cosas así más pequeñitas En la radio la verdad que no tengo tanta experiencia Pero bueno, nunca se sabe Y la actuación lo que pasa con ella es que tú tienes la posibilidad Que me apasiona mucho también De poder vivir muchas vidas Tienes la posibilidad Claro De poder experimentar cosas Que las personas de a pie, de día a día De lo normal, no podemos experimentar Entonces esas sensaciones Esas vibraciones que tú tienes Cuando tú actúas o representas a un personaje No las puedes tener en nada más Además no te aburres Yo me aburro muy fácilmente Te transformas en ese personaje Exacto, exacto No te afecta después psicológicamente Te quedas con eso en la mente Después, oye, yo soy fulana de tal No, no tanto así Porque la perspectiva no se puede perder Pero yo acabo de hacer ahora mismo Un personaje que es una versión de Hansel y Greter Y en este caso La versión que hizo el escritor Que es Eduardo Pardo Ellos son asesinos Ellos fueron los que mataron A su padre, a la bruja Y es una asesina psicótica o psicópata Y ese personaje lo acabo de hacer Y fue muy fuerte Fue muy emocionante Me gustó muchísimo, de verdad Y gustó, gustó Lo vamos creo que a seguir poniendo En Miami, en el bar Y así que bueno ¿Telenovelas has hecho? Aparte de las series que has hecho en Cuba Series, series de televisión Series de televisión es lo que he hecho Y eso es de momento lo que hay Óyeme, esto en tu vida personal ¿Soltera, casada? ¿Y tú por qué me estás preguntando? Porque eres muy bella Estoy segura como yo Hay muchos hombres Hay muchos hombres que estamos admirando Tus condiciones Y decimos ¿Tendremos esperanza ahí o no? Yo estoy soltera Soltera y sin compromiso Soltera y sin compromiso Tengo compromiso conmigo Con mis intereses profesionales Y con lo que quiero No pasa nada si llega el amor No pasa nada si hay alguien Que me pueda hacer feliz Eso está bien Pero la persona que esté contigo Tiene que aceptarte a ti como eres O sea que tiene que aceptarte Que eres actriz, que eres cantante No puede ser una persona celosa Es difícil No, puede ser celoso Siempre que sepa controlarlo Porque yo también a veces Soy un poquito celosa Pero Sí, porque ahí no puede Imagínate Siempre que lo pueda controlar No hay ningún problema No, yo creo que todo es negociable En una pareja O en la vida O con los amigos O en la familia incluso Todo es negociable Pero sí Estoy abierta al amor Pero Antes que eso Está mi carrera Porque quiero Quiero intentar aquí Pues Hacer cosas importantes Creo que me queda mucho todavía Por hacer Por aprender Estoy ahora mismo aquí Y estoy segura Que van a abrirse Puertas lindas Y cosas buenas Y ya está ¿Primera vez que vienes a Tampa? Primera vez Primera vez que vengo a Tampa ¿Qué te ha parecido En esta ciudad? ¿Te gusta? Muy bonita Muy bonita Tenemos unos enlazos Muy sólidos con Cuba Sí, sí, sí Muy bonita No he tenido mucho tiempo Realmente de poder Visitarla del todo Pero es muy linda Es muy linda Y también nos están viendo En Orlando Así que también tenemos Nuestros televidentes Ahí quiero ir Ahí quiero ir Orlando Orlando También esto Tiene una fuente grandísima De nuevas producciones Que se están realizando allá De televisión Cine, etcétera Así que el futuro Está en tus manos Ahora estás aquí Ya tú sabes El mundo está al alcance tuyo Todo depende de lo que tú te propongas El mundo está al alcance de todos Solamente tenemos que Que no perder la pasión Y seguir luchando Por eso que queremos Cuando pierdes las esperanzas De tus deseos De tus ansias Ahí mismo es donde mueres ¿Tu mayor sueño cuál es? ¿Qué te gustaría lograr Aquí ahora en Estados Unidos? Todo lo que la vida me ofrezca Y lo que Dios quiera Desde el punto de vista laboral Sentimental O como venga Todo, todo, todo Las cosas que vengan Bienvenidas serán Y se agradecerán Que es lo más importante Oye pues Uri De verdad Bienvenida aquí a Buenos Días Latino Un honor para mí Tenerte aquí hoy Para mí también De verdad Estás engalanando Los televisores De la Florida Central Con tu belleza Y nada Aquí esperemos Tenerte de vez en cuando Como una invitada Muy especial Participando en nuestro programa Bueno Si Dios quiere así Televidentes No se muevan de ahí Porque aquí estaré Uno, dos, tres días No sé cuántos Depende Lo que quiera el productor Pero aquí estaré Así que espero verlos Un besito Muchas gracias Gracias a ti Gracias El besito para ti también Y nosotros nos vamos Una pequeña pausa Pero no se vayan Porque hay mucho más todavía Aquí en Buenos Días Latino Ya regresamos Chicos, suéltame No seas tan bruto A mí me parece Que su hijo Está necesitando ayuda Y entrevistándote Yo a ti De colega a colega Ya tuve de aquí Buenas tardes Y muchas gracias Por haberme invitado La música Es el hombre escapado De sí mismo Es el ansia De lo ilímite Surgida de lo limitado Y de lo estrecho Nosotros no sabemos El loco de Mario Nos trajo para acá Sin darnos explicaciones ¡Rolando! ¡A mí me respetas! Quiero que me acompañes A dar un paseíto Yo creo que estoy Extrañando mi casa ¿Existe alguna Pertenecia de él Aquí en la casa? Sí, cómo no ¿Usted quiere verlas? ¿Dónde me vayas a perder? El dúo De Jacqueline Y Dominique ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que la gente se cree Que los Yuma son bobos Y yo no sé el resto Que anda por ahí Pero este Este es cualquier cosa Menos bobos Yo estoy segura Que si se rompe Hubiese sido africano El papel de que... ¡Suscríbete!